Buenas tardes a todos, como Conferencia Episcopal que agrupa a los Obispos Católicos del País, estamos participando en este día, respondiendo a la invitación que hizo el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa a esta experiencia del diálogo multisectorial. Hemos venido a escucharla y a proponer a la vez la metodología, a seguir en el camino de este diálogo y creo que es importante señalar que agradecemos mucho que se haya abierto el espacio en un momento dado de la mañana hacia el mediodía para que los distintos sectores expresáramos nuestras distintas inquietudes en la construcción de este diálogo. Nosotros como Iglesia Católica presentamos en nuestras inquietudes a nivel de principios una preocupación fundamental acerca del bien común del país, mirando las situaciones que tanto nos agobian, sobre todo de pobreza, de desempleo, de desigualdad. Lo hemos dicho en otros momentos, conscientes de que el modelo económico del país, así lo sentimos, está agotado y ha generado todas estas problemáticas que nos están aquejando, no solamente ahora, sino de años atrás y que se han puesto lamentablemente de manifiesto en esta crisis de la pandemia que hemos sufrido en este año. Nosotros, más allá de los problemas concretos e inmediatos, urgentes de orden fiscal y económico, de los cuales somos conscientes y acabo de decirlo, refiriéndome al modelo económico, creemos que hay que mirar más allá también. Lo he dicho ahora en la intervención que tuve, hacia una concertación social que asuma otra serie de temas urgentes, país que tenemos que priorizar. Tenemos que ponerlos sobre la mesa y priorizarlos precisamente en la búsqueda y en la construcción de este bien común que nos beneficia a todos en Costa Rica. Por eso, nosotros también hemos presentado una propuesta metodológica que pueda ayudar a ese diálogo, como lo hemos descrito, representativo, participativo, directo, transparente y sobre todo que se traduzca en frutos. Y esto lo digo porque hemos tenido anteriormente experiencias que lamentablemente no han dado fruto y lo que se busca es que seamos operativos, que seamos eficaces en esto, porque las respuestas surgen de acuerdo a la necesidad del país. La Iglesia, como actor social de este país, históricamente está demostrado que ha ayudado, que ha colaborado a buscar consensos, y lo decía evocando la experiencia de los años 40 de la Reforma Social del país, en la cual la Iglesia participó sin duda alguna. Una vez más se pone a disposición y a servicio de esta búsqueda común en el beneficio de todos y por eso la Iglesia quiere aportar de su patrimonio, de su doctrina y de su experiencia, buscando el bien de todos los habitantes de este país. La primera consulta es de José Alfaro, de ameliarueda.com. Buenas. En realidad, tal vez partiendo no sólo del diálogo, sino de algunas críticas de algunos sectores que reclaman ciertos beneficios fiscales que todavía tiene la Iglesia Católica, ¿hasta qué punto está la Iglesia Católica dispuesta a ceder, por ejemplo, los impuestos que no pagan por las ubicaciones de sus templos y demás? A nivel… lo hemos dicho que tenemos que sacrificarnos todos, pero hay que precisar respecto a su pregunta. Nosotros en este momento tenemos solamente una exoneración, si de eso se tratara, que es del vino para consagrar en la Eucaristía y lo que está mandado, digámoslo así, a nivel legal de pagar impuestos, no hay otra determinación, ¿verdad? En ese sentido no tendríamos por qué, digamos, ceder algo a lo que no estamos obligados, en ese sentido, pero definitivamente en principio y dependiendo de lo que se trate, todos tenemos que aportar de nuestra parte. Ahora, no podemos olvidar tampoco del servicio social que la Iglesia presta, por ejemplo, en distintos campos, ¿verdad?, de la educación, de la salud, del bienestar de los más necesitados, piensas en la pastoral social, ¿cuánto? Y suena fuera tal vez decirlo, pero hay que decirlo, en honor a la verdad, ¿cuánto aporta la Iglesia Católica socialmente a través de su servicio? En las comunidades más necesitadas. Mi contrapregunta entonces sería si consideran que deben seguir estando no obligados a realizar el pago de impuestos como lo menciona usted, porque usted dice, bueno, es que no estamos obligados, no hay disposición a cambiar algo en ese sentido. ¿Pero a qué se refiere usted concretamente? Por ejemplo, iglesias están exentas de pago de renta, por ejemplo, por las contribuciones que reciben, ¿no hay día alguna de avanzar en ese sentido? Por ejemplo, mire, nosotros pagamos impuesto de renta, por ejemplo, hay iglesias que tienen parqueos y eso se paga impuesto, hay iglesias que tienen alquileres y eso se paga impuesto, y la Iglesia funciona y sirve, que eso es lo principal, en el plano social, de manera contundente, a partir de las donaciones y de las aportaciones que libremente dan los fieles, pues eso es lo que nos sostiene a nosotros definitivamente y nos hace proyectarnos socialmente hablando, ¿verdad? Pero ahí sí tenemos que declarar, por ejemplo, renta y donde hay utilidad, incluso hay que pagar esto también. Continuamos con Fiorella Carmona de la Voz Cooperativa. Padre José, una consulta principalmente, ¿cuáles son las propuestas que trae la Iglesia para poder calmar o más bien poder sobrellevar esta situación que nos trae un poco tambaleados? ¿Qué es lo que ustedes proponen directamente de ese sector? Yo creo que nosotros, con mucho gusto, desde hace varios días lo venimos diciendo, hay prioridades, hay que priorizar, sobre todo es necesario, bueno, hemos tenido situaciones de dificultad a nivel de que se ha amenazado la paz social del país, esto nos preocupa enormemente y para tener un diálogo sereno, reflexivo, constructivo y productivo, como lo he dicho, es fundamental que nos sentemos serenamente a dialogar. Dichosamente, en este momento, pues está esa condición y esa oportunidad que se nos da y en ese sentido, el primer llamado a la Iglesia es a la paz, ¿verdad? Al diálogo, hemos llamado insistentemente al diálogo con las características que dije anteriormente y sobre todo, concretamente, la gran preocupación, no somos técnicos, por ejemplo, en materia económica o fiscal, somos pastores que iluminamos la realidad de nuestro pueblo, ciertamente asesorados por aquellos que entienden en las distintas materias. Entonces, aquí hay una preocupación fundamental de parte de la Iglesia a los más vulnerables. Ya las respuestas y las, digámoslo así, fórmulas técnicas vendrían, siempre ojalá a la luz de la doctrina social de la Iglesia, pero la gran preocupación, la gran propuesta es esta, que busquemos respuestas y soluciones concretas que vayan en beneficio de todos, pero especialmente de los más vulnerables, no solamente ahora por la pandemia, sino desde hace muchos años atrás, lamentablemente, como consecuencia del modelo económico que vivimos. Agradecemos al señor José Manuel Garita, presidente de la Conferencia Episcopal.